Si este dolor bañado en traición logro algún día superar no requeriré de la calidez del mañana y a nunca acabar Tantos sueños que ya perdí en la muda oscuridad ¿Quién dónde estará? ¿Quién pueda dar nueva luz a mi existir? ¿Cómo puedo el dolor de tener este mundo de fragilidad? Solo me hace desear alguna forma de echar todo al olvido Si este dolor bañado en traición logro algún día superar Prefiero saber que no volveré a sentir nada ya nunca más Tus palabras se repetirán Y tu promesa contendrá en la falsedad de esos bellos recuerdos Que ya me atormentan Podré regresar sin dar marcha atrás A estos tiempos de felicidad Tal vez nos perdió este intenso amor Hay que vagar en silencio Si este dolor bañado en traición logro algún día superar Ya no tenderé a la soledad Para que yo misma condené ¿Para que yo misma condené? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que yo misma condené ¿La verdadera a la soledad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O que puedo matar ¿Por qué? ¿Por qué...? ¿Por qué? Gracias por ver el video.